En química, cuando hablamos principalmente de energía, sobre todo relacionada a la parte del átomo, por ejemplo, cuando hablábamos de la pérdida de energía o que se liberaba energía en el concepto de defecto de masa, hay una unidad que se utiliza habitualmente, que es el electrón voltio, y es una unidad más adecuada en este apartado de la química que no el joule. Entonces, a continuación hablaremos de esta unidad, te explicaremos lo que es, sobre todo daremos unas pinceladas muy superficiales de lo que es el electrón voltio, sobre todo para lo que necesitamos en química relacionada con la química nuclear. Hay partes de física de partículas que entran más en profundidad en el tema del electrón voltio, nosotros nos vamos a quedar con la definición global y sencillita, vuelvo a insistir, para la química nuclear. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es la definición. Supongamos que nosotros cogemos dos puntos del espacio, que tienen una diferencia de potencial de campo eléctrico de un voltio. Entonces, el electrón voltio sería la variación de la energía cinética de movimiento de un electrón que va desde este punto al siguiente punto. Entonces, esa variación de energía cinética sería el electrovoltio. Y es importante que los dos puntos estén a una distancia donde la diferencia de potencial de campo eléctrico sea de un voltio. Es un poquito lioso, pero quedaros con las pinceladas, vuelvo a insistir. La unidad del electrón voltio es e minúscula v, como tenéis en pantalla. Y lo que sí es importante, porque muchas veces cuando se trabaja con energía, la unidad del sistema internacional es el joule, ¿vale? Pero para trabajar aquí en química tendremos que hacer factores de conversión para cambiar la unidad de joule a electrón voltio o al revés. Entonces, la equivalencia también la tenéis en la pantalla, que un electrón voltio es 1,6 por 10 a la menos 19 joules, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un par de cambios de unidades sencillos con factores de conversión, ¿vale? Entre electrón voltio y joule y al revés. Entonces, supongamos, vamos al primero, que nosotros tenemos, me voy de la pantalla, que nosotros tenemos 2,4 electrón voltios y los queremos transformar o queremos saber su equivalencia en joules. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues empezamos con el 2,4 electrón voltio y para hacer el cambio de unidad vamos a añadir un factor de conversión y vamos a utilizar los valores que tenemos en esta equivalencia, ¿vale? Como en el enunciado nos daban electrón voltio, pues en el denominador del factor de conversión pondremos electrón voltio y arriba en el numerador pondremos joules. Luego, los números los sacamos de la igualdad, ¿vale? Abajo pondremos un electrón voltio y arriba 1,6 por 10 a la menos 19. De manera que fijaros, si te echo la unidad que está arriba y abajo, que es el electrón voltio, me quedarían ya los joules, que es la unidad que yo quiero y ahora simplemente tengo que hacer la multiplicación de 2,4 por 1,6 por 10 a la menos 19 y esto es un resultado de 3,84 por 10 a la menos 19 joules. También habrá gente que dirá, ¿se pronuncia Joules Joules? No sé cómo lo pronunciaréis, yo siempre le he dicho Joules. Al menos es como me lo han enseñado en el colegio, como me lo han enseñado siempre con la gente que hemos hecho cosas en laboratorios, etc. Joules. Y luego, para hacer el cambio de la otra manera, que es el que a veces da problemas a la hora de calcular, ¿vale? Partiremos de 2 por 10 a la menos 19 joules, 2 por 10 a la menos 19 joules y los transformaremos o lo pasaremos a electrón voltios. De manera que empezamos con el número que nos dan, 2 por 10 a la menos 19 y factor de conversión. Ahora fijaros como al principio nos dan Joules, pues en el denominador tendremos que escribir Joules y arriba los electrón voltios y lo mismo, vamos a coger los números de la equivalencia que tenemos aquí, de manera que un electrón voltio es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Si tacho la unidad que está repetida arriba y abajo, tacho el Joules y me quedarían los electrón voltios. Por lo tanto, ahora hago la operación 2 por 10 a la menos 19 dividido y siempre que lo hagáis en la calculadora esto, ponedlo entre paréntesis porque a veces da error, ya que aquí hay una multiplicación. Y si lo ponemos todo seguido en la calculadora, nos da un número diferente porque estamos poniendo por, pero en realidad lo que está haciendo el 10 elevado a la menos 19 es dividir. Entonces, si tenéis problemas, comprobadlo con el resultado, utilizad paréntesis, siempre que hayan números de estos con exponentes en el denominador, ¿vale? Y os irá muchísimo mejor. Entonces, lo dicho, el resultado de esto es que equivalen a 1,25 electrón voltios.